de la ciudad de Quito. Desde la ciudad de Quito es un grato placer saludarles en este día jueves al iniciar el trajinar de la información. Querida Ali, bienita, buen día. Hola, bienita, amigos televidentes, muy buenos días, estamos un día más en una emisión más de El Comercio TV, dispuestos a llevar las noticias del ámbito nacional y también internacional. Bueno, amanecimos con frío, temperatura ocho grados centígrados, algo mejor ayer la temperatura en la ciudad de Quito, pero invierno es invierno. Así que hay que cuidarse, por favor, salga bien abrigado y por supuesto, manejo con cuidado para evitar los accidentes. Viviendo un día a la vez, positivos, hay mucho para contarles, las próximas dos horas estamos juntos, aquí arrancamos. Les contamos que un hombre de treinta años murió en la vía Santo Domingo, El Carmen, tras un accidente de tránsito. Leonardo Jaramillo, de treinta años, murió en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro veintiséis de la vía Santo Domingo, El Carmen. Bueno, tenemos un accidente de tránsito de tipología choque por alcance y volcamiento, donde lamentablemente tenemos como resultado una persona fallecida. La camioneta en que se desplazaba el hoy fallecido habría chocado con otro vehículo de mayor tamaño, para luego volcarse. Sí, según lo que se conoce, solo la persona que falleció ha ido en el automotor, la camioneta blanca que está a mis espaldas. Se presume que el mal tiempo imperante en la zona sería una causal más para esta tragedia. Como podemos observar, tenemos el tiempo lluvioso, hay una precipitación, leve precipitación, acompañado de lo oscuro que es el sector. Personal especializado investiga para determinar responsabilidades. Sí, también se trabaja en eso, si hay ingestos de alcohol se determinará en la investigación. Los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte en la provincia Sáchila, por eso permanentemente se les pide a los conductores viajar con responsabilidad. Conducir a la defensiva a velocidad moderada. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira Lor. Es tiempo de contarles que un accidente de tránsito se registró esta madrugada en la avenida occidental en la Mariscal Azucre y Fernández de Salvador. Aparentemente la persona que manejaba el vehículo oliviano no alcanzó a divisar el ingreso al paso de desnivel y chocó contra el mismo. Producto de este impacto, este auto se incendió, personal del cuerpo de bomberos atendió, acudió al lugar para apagar las llamas y rescatar a los ocupantes. En la zona se registró pues congestión vehicular mientras se efectuaban las labores de limpieza y retiro del vehículo. A esta hora la avenida occidental ya o la Mariscal Azucre está habilitada para el tráfico. Y un choque entre una camioneta y un pesado camión dejó como saldo cinco personas heridas, las cuales fueron trasladadas al Hospital General del Puyo en Pastaza. Se presume que el conductor del carro oliviano se quedó dormido. Al menos cinco personas golpeadas y heridas dejaron como saldo el choque de una camioneta con un pesado camión que transportaba madera en el sector de la cuenca del río Alpayacu, cerca de Mera, en la vía Puyo Ambato. Repentinamente el primer vehículo se salió de su carril, impactándose con el camión. Son circunstancias que la unidad de investigaciones en accidentes de tránsito está realizando el levantamiento planimétrico, el cotejamiento de daños materiales y de acuerdo a eso podemos determinar las circunstancias del accidente de tránsito. Se presume que el conductor de la camioneta se durmió y por ello invadió el otro carril por donde pasaba el camión, según versión de su conductor. ¿Qué se puede hacer? Es un accidente. El señor se quedó dormido. Una de las personas que iba en la camioneta dijo que el viaje lo iniciaron en horas de la madrugada desde La Tacunga y tenían como objetivo visitar familiares en Puyo. ¿De la ciudad de La Tacunga? ¿A dónde? ¿A Cucuyo? ¿Y fue el duro el choque? No, no también. Señaló que las personas presentaron lesiones menores y estaban estables. La camioneta quedó bastante dañada en su parte frontal, siendo remolcada a un taller mecánico, luego que las partes involucradas alcanzaron un acuerdo. Informó Carmita Argotty. Cuatro personas relacionadas de manera directa con la muerte del ciudadano ruso fueron detenidas por la Policía Nacional, según lo confirmaron las autoridades. Dos de los aprendidos habrían confesado en sus versiones ser los agresores del turista extranjero. Le contamos. El asesinato de un ciudadano ruso quien fue apuñalado por resistirse a un asalto ocurrió el pasado día lunes en el sector de Lichimbía, centro de la capital. Se produce un forcejeo y recibe tres heridas de arma blanca que lamentablemente le causaron la muerte. Una vez se informó del hecho a la policía, estos lograron ubicar en el sur de Quito al primer sospechoso. Fernando N., de 20 años. Con esta persona detenida y al estar dentro del tiempo de flagrancia, otros dos presuntos sospechosos de este crimen fueron ubicados. A Steven B., de 22 años, en el 22 años, quien es una ciudadano extranjero. Estamos tratando de determinar la nacionalidad de esta persona. Lo que llama la atención a las autoridades es que uno de los detenidos que consta con antecedentes penales y que recobró la libertad hace poco tiempo, seguía siendo de las suyas. Es una persona que se acoge, tengo entendido, a la reducción de penas y cumpliendo con esa obligación, pues lamentablemente, entre semanas se dedicaba a estas actividades delictivas. El sujeto en mención ahora deberá enfrentar cargos por el delito de asesinato. Según los uniformados, existirían pruebas suficientes que determinan la culpabilidad de los detenidos. Dos de estas personas, ya en su versión, asumen haber sido quienes materialmente fueron los que agredieron, en este caso, con el arma blanca al ciudadano ruso. El extranjero se encontraba con su esposa en el momento de la agresión. Por las indagaciones policiales se conoce que este miércoles debían regresar a su país de origen. Sin embargo, tras el hecho, su compañera se quedará un par de días más hasta solucionar los procesos legales que le permitan llevarse el cadáver de su pareja con ella, informó Javier Rosero. Y el presunto abuso sexual cometido por parte de un párroco contra dos menores, alertó a la ciudadanía del barrio de Huápulo, misma que pide acciones contra el religioso, quien sustenta que sólo hacía cosquillas a las infantes. En los exteriores de la iglesia de Huápulo se siente incomodidad. El ambiente se tornó tenso luego de un escándalo de un presunto abuso sexual en la que está involucrado el párroco Néstor B., quien se encuentra en prisión preventiva, por supuestamente haber tocado las partes íntimas de dos niñas de 10 y 14 años durante el catecismo. Los vecinos cuentan que la relación con el religioso en estos dos años y cuatro meses no ha sido la mejor. La relación con la población no fue tan buena. Su carácter era fuerte, no sabía a veces escuchar opiniones de de los moradores, entonces a veces se molestaba, entonces así poco a poco la gente también se fue alejando. Sin embargo, nunca se imaginaron que un hombre entregado a su fe y religión podría estar involucrado en estas denuncias. Bueno, es penoso lo que ha pasado, porque usted sabe que se tiene toda la confianza en los religiosos. En un video que se registró el sábado 2 de febrero, cuando salió a la luz el caso, se escucha el sacerdote decir que sólo le hacía cosquillas a las infantes. No, yo no estoy diciendo que la niña ha mentido, lo que pasa es que la niña puede... ¿Qué es el sadismo de decir yo que le hice cosquillas todavía? Le hice cosquillas, así es, cosquillitas le hice. El caso se encuentra bajo investigación. En el barrio, los vecinos temen que existan otras víctimas. Si esto, bueno, decimos esto por el escándalo, a veces que hay, esto para y usted ve que a la vuelta de la esquina se vuelve a dar otra vez lo mismo. Ante este y otros sucesos, la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado exhortó al arquidiócesis de Quito y a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a tomar las acciones urgentes e inmediatas frente a los casos de violencia contra las mujeres en las que están involucrados sacerdotes católicos. La Orden Franciscana respalda la investigación contra el párroco, mientras la Fiscalía inicia una instrucción de 30 días contra el cura, informó Valeria Navarro. Lo que vamos a contarles que viene desde Babaoyo realmente causa pena ya. Allá en los ríos se acusan a un padre de familia de haber intentado ahogar a su hijo de nueve meses y de haber golpeado a su pareja. Este señor está implicado y se encuentra detenido. Increíble. Una pelea de pareja terminó siendo un caso que genera consternación en Babaoyo, pues el más afectado es un bebé de nueve meses, cuyo padre intentó ahogarlo en dos ocasiones. Yo la cogí y me dijo, ándate a bañar. Yo cogí, me fui a bañar, me fui a bañar y ahora cuando yo lo veo, él lo tenía, él lo tenía así, la cara del bebé en la barriga de él ahogándolo así. Yo cuando lo vi, el bebé está así como bobito. Pero como no funcionó, cogió una tina y sumergió al pequeño. Yo la cogí y ahí lo metió al bebé y lo puso boca abajo y lo estaba ahogando. Yo la cogí y lo estaba ahogando y yo cogí y yo por defenderlo al bebé cogí y me pegó un puñete a mí en la frente. La madre de 15 años de edad evitó que se concrete su peor temor, por lo que manejó la situación y pudo salvar a su hijo. Además, puso la denuncia respectiva. Y ahí cogió y fui a comer, después de vender su caramelo, cogió y me llevó a comer y después fue a comprar su droga. Walter P. fue capturado. De acuerdo al desarrollo de la audiencia de juzgamiento por contravención flagrante, en primera instancia se le impuso una pena de 30 días. Luego esto cambió a otra figura para investigaciones. Efectivamente la fiscalía el día de hoy, 6 de febrero del 2019, ha iniciado en horas de la mañana una investigación previa por el delito de tentativa de homicidio a un menor. El gobernador de la provincia de los Ríos reiteró su preocupación por las manifestaciones de violencia intrafamiliar. El Ministerio de Salud Pública llena una ficha de atención y nos pasan directamente a nosotros como gobernación para poder actuar inmediatamente y tener toda una entidad interinstitucional para poder darle asesoramiento, seguimiento y control a todos estos problemas que estamos viviendo. El menor está asilado en el hospital Martín y Casa, con signos de traumatismo, informó Adriana Peralta. Y tras el incidente producido entre dos conductores en el que uno de ellos amenaza con un arma blanca, existen criterios que señalan que esto obedece al ingreso del transporte de servicio cantonal hacia la urbe. Sobre esta causa, la Agencia Nacional de Tránsito nos brindó su postura. Este fue el problema suscitado hace varios días en el que dos conductores protagonizaban una gresca. Finalmente uno de ellos sacó un arma blanca e inició con estas acciones. El problema se presume estaría relacionado a la competencia que generan los operadores intercantonales al ingresar hacia Quito. A veces por mucha competencia entre ellos mismos sí han causado varios accidentes y es a veces lamentable las situaciones que pasan aquí en el medio del transporte. La percepción de quienes ocupan este transporte es que la congestión vehicular sumado a los problemas de infraestructura de la ciudad ocasionan que entre operadoras traten de ganar mayor número de pasajeros. Ocasiona un conflicto por el tráfico que se ocasiona. Entonces sí sería que las autoridades tomen cartas en el asunto para ver si es que dan puntos estratégicos para que los usuarios cojan desde esos puntos los vehículos y no sea necesario el ingreso hasta la ciudad. Planteadas estas interrogantes llegamos hasta la Agencia Nacional de Tránsito. Ellos nos señalan que las operadoras que ingresan hacia Quito cumplen con todos los requerimientos legales para hacerlo. Las operadoras tienen contratos de operación que fueron renovados y cubren origen destino en unos casos y otros circuitos cerrados. Lo que no pueden hacer estas operadoras que vienen desde el cantón Mejía o desde el sector La Joya dicen es recoger pasajeros dentro del perímetro urbano, más sí en sus paradas de destino. Entra al cantón Quito hasta el lugar en donde tiene autorización por el municipio y sale nuevamente al cantón de origen como tal, que es el caso de la Joy Sur. Y las otras operadoras que hacen servicio de transporte en ese eje vial tienen lugares específicos de llegada, como es el terminal terrestre o la parada en la Villa Flora. De esta manera asegura que el control de las paradas ya no es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito, sino de la autoridad municipal y sus agentes civiles. Lejos de ello menciona que lo principal es seguir construyendo una cultura vial que permita a todos vivir en armonía y sin situaciones que lamentar, informó Javier Rosero. Es tiempo de contarles que en la vía Loja-Catamayo las autoridades decomisaron droga. Tras un operativo, dos personas fueron detenidas. Veamos. La unidad de control integrado localizó 14 paquetes de droga ocultos en dos maletas dentro de la bodega de un bus. Un hombre y una mujer de 19 años de edad fueron detenidos para las investigaciones. Se realizó, se estaba realizando el operativo, se hizo parar a marcha del bus de la Unión Cariamanga, el disco 31 de placas ALA-1281, en el cual en las bodegas, en la parte inferior se encontró dos mochilas, una de color verde y una de color azul. Este operativo se dio tras una denuncia. El automóvil fue revisado minuciosamente en donde participaron antinarcóticos, DINAPEN, por lo que la pareja transportaba una menor de edad. Se coordinó con las unidades pertinentes, esto como criminalística, antinarcóticos, para que dejen la antena y que realicen el preventaje de efectivo para continuar con el procedimiento. De acuerdo al pesaje y la prueba preliminar de campo, 5.851 gramos de cocaína y 4.476 gramos de marihuana, en el mercado negro, tienen un valor de 10 mil dólares. 14 paquetes con sustancias, aparentemente sujetas a fiscalización, marihuana. Hasta el momento hay dos personas aprendidas. Dos atenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y roban 3 mil dólares y tres teléfonos celulares de un local ubicado en la bahía centro de Guayaquil. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el modus operandi de un grupo de 10 personas que simulaban ser clientes. El truco está en captar toda la atención del dependiente para que no tenga ninguna posibilidad de advertir las protervas pretensiones. Y me entretuvo aquí, me dijo que le enseñara de la parte de allá unos audífonos y de ahí, como mi hijo estaba aquí, estaba que le dolió un poco la cabeza, entonces el otro aprovechó y se sentó del lado de allá. Primero pasaron para allá, luego vinieron otro grupo y finalmente el chico se acogió y se sentó y arrastró la cartera. Sucedió en una de las plazas comerciales de la bahía a las 15 horas con 20 minutos. Aprovechan la aglomeración, la distracción colectiva. Estamos hablando de varios equipos y también lo que es el dinero, el efectivo, de lo que se hizo en el día hasta esa hora. Estamos hablando más o menos de los 3 mil dólares. ¿Es la primera vez que les pasa esto? En este local, sí. Pero fueron grabados no por una cámara. En estas tomas se puede observar cómo pasan uno a uno. Algunos abordan el primer local, otros simulan su interés en las vitrinas. Un tercero informa y los lleva hasta el objetivo. Quienes trabajan en un local adjunto, explican, antes quisieron hacerles el mismo número. Aquí llegan estas dos personas. Me preguntaron por un equipo y me dijeron que había un equipo de gama alta, como de 800 dólares. Entonces como que me entretuvieron ahí y yo hice una llamada. Y que no son nuevos en estas trapacerías. Llegan los primos, hermanos, sobrinos, la abuela. Niños, ancianos, adultos, señoras. A la señora. Para simular la imagen de familia. Exactamente, exactamente, sí. Cuando me pasó el año pasado, en este caso fue una niña de 6 años que se metió al local. Demandan por ello doblen el patrullaje policial antes de que vuelvan. Vestidos de cualquier cosa. Informó Jorge Escobar. Momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Pero al retornar, Alianza País se sumará al pedido de destitución de la asambleísta Ana Galarza. Y también estaremos contando que queda sin efecto la resolución 471 que modificaba el cobro de intereses en tarjetas de crédito. Esto y más al retornar en los noticieros de Televisión. Una pausa, amigos. Ya venimos. Continuamos con más información. Queda sin efecto la resolución 471 que cambiaba el cálculo de intereses de las tarjetas de crédito durante el periodo de gracia. La decisión fue informada esta madrugada mediante un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, luego de una reunión de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. A través de un oficio, el superintendente de bancos, Juan Carlos Novoa, recomendó que se deje sin efecto la resolución aprobada el pasado mes de noviembre de 2018, medida que fue aprobada por los miembros de la Junta. El delegado del presidente de la República ante la Junta, Marcos López, señaló que con esta decisión, el cálculo de los intereses para el periodo de gracia en el pago de tarjetas de crédito se realizará en los mismos términos con que se efectuaba antes de la resolución 471. Son las siete de la mañana, 17 minutos, 6.16 allá en la región insular. Alianza País se suma al pedido de destitución de la legisladora Ana Galarza. Hoy día se tiene previsto que la Asamblea tome una decisión final en torno al futuro de la legisladora. Todo indica que habrán los votos suficientes para separar al asambleísta de su cargo. Tal como van las cosas en la Asamblea, la suerte de la legisladora Ana Galarza parece estar echada. Es que este miércoles y tras una reunión de bloque, los aliancistas anuncian que han decidido sumarse al pedido de destitución. La gran mayoría de los colegas que se pronunciaron se han pronunciado con argumentos suficientes para poder dar a través de una resolución poder pedir la destitución, la salida del asambleísta. Que ninguno de los dos informes emitidos por la comisión que investigó el caso les convence, por lo que estarían preparando un tercer informe que incluye la resolución para separar a Galarza de la Asamblea. Entendemos que hay una debilidad por parte de los dos informes, sin embargo, si llegarse a plantear una tercera moción que podría ser una resolución que tenga el sustento jurídico en base a todo lo que lastimosamente ni el informe de mayoría ni el de minoría ha considerado, estaríamos nosotros analizando la posibilidad de votar por una destitución. Y ese informe lo estaría preparando el bloque correísta. Aquí se recogerían otras denuncias que dicen pesan en contra de Galarza. Luego de las evidencias que se demostrarán el día de mañana en el pleno de la Asamblea Nacional, lo mínimo que podrían hacer es seguir el debido proceso conforme se lo ha hecho con los anteriores legisladores y votar por la destitución. Los correístas y morenistas se unirían nuevamente para dar paso a la destitución. Existen argumentos similares a los que se utilizaron para destituir a Norma Vallejo, afirman. Y de acuerdo a lo que hemos analizado, los mismos argumentos dados en algún momento por la legisladora Galarza serían los mismos argumentos que irónicamente se aplicarían para su casa. Y nada descarta, además, que a ellos se sumen los del bloque social cristiano y de suma, aunque los social cristianos tomarán una decisión al filo de la sesión de este jueves. Primero va a escuchar los argumentos mañana en el pleno y durante toda la sesión que se lleve a cabo las argumentaciones de lado y lado, el partido social cristiano tomará una decisión ahí adentro. Además de que también podrían sumarse votos de los llamados independientes. Todo dependerá de la defensa de la legisladora Galarza y de los argumentos de sus acusadores. En todo caso, el futuro de Ana Galarza se define en la sesión convocada. Para este jueves a las 11 de la mañana, informo Javier Gallo. Y la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa en contra de la asambleísta Ana Galarza para determinar el posible cometimiento de varios delitos, entre estos, concusión y uso doloso de documento falso, entre otros. Galarza deberá rendir su versión el próximo lunes. Ana Galarza, asambleísta de Creo, se prepara para dar la cara a dos frentes. Por un lado, el Pleno de la Asamblea Nacional y, por otro, el inicio de la investigación previa en la Fiscalía General del Estado, tras la denuncia planteada por su ex asesor Lenín Rodríguez. Nosotros vamos a aprobar ante la Fiscalía General del Estado la existencia del delito de enriquecimiento ilícito, que no solo consiste en el incremento patrimonial, sino en el cumplimiento de obligaciones. Vamos a demostrar el delito de concusión, vamos a demostrar el delito de falsificación de firma y rúbrica y el uso doloso de documento falso. El supuesto delito de Galarza se conoció a través de las redes sociales, en cuyo video Rodríguez le ponía al tanto de lo que pasaba a la destituida por irregularidades Norma Vallejo. La Fiscalía ya en esta resolución dispone que la UAFE remita los movimientos financieros de las cuentas de las personas a quienes estamos indagando. Se dispone que la Súper de Banco emita la información de todos los registros económicos bancarios y se dispone asimismo que la Asamblea Nacional remita los audios, videos, afines y los registros de firmas y rúbricas. Para el día lunes está previsto que Rodríguez efectúe el reconocimiento de la firma y rúbrica. Asimismo se dispuso la versión del señor Lenín Rodríguez y la versión de la señora Ana Galarza Añasco para el día lunes 11 de febrero. Acusaciones contra Galarza que también llegaron desde la asambleísta Ronnie Aliaga, quien presentó 266 hojas de dos CDs en la Fiscalía General del Estado, que contendrían pruebas contra la asambleísta. Es decir, si no se logra nada por el lado político, por el lado judicial, sí. Es que pienso yo que dentro del lado político ya los legisladores han tenido en cuenta que esta maraña de corrupción que ha estado dentro del despacho de la legisladora Galarza deja mal parada la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Este jueves, día decisivo para Galarza, informó Héctor Romero. Presta atención, mediante el decreto ejecutivo número 665, el presidente Lenín Moreno dispuso la creación de la Secretaría de Anticorrupción de la Presidencia de la República. Es de entidad que generará políticas públicas y acciones para facilitar la denuncia de actos de corrupción. Para ello, establecerá estrategias con otras entidades públicas. Por su parte, Iván Granda, quien fue designado para dirigir esta secretaría, agradeció la confianza al primer mandatario a través de su cuenta de Twitter. Y el sector eléctrico y electrónico del Ecuador rechazó la intención del gobierno de analizar la concesión de las empresas públicas de telecomunicaciones y electricidad del país. Solicitan al presidente Lenín Moreno incluirlos en el diálogo para tratar el tema y presentar alternativas. Fue en rueda de prensa que el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador rechazaron el intento del gobierno de concesionar la administración de las empresas públicas de telecomunicaciones y electricidad al sector privado, una decisión que la tomó el gremio tras una asamblea nacional realizada la semana pasada en Guayaquil. Que en los actuales momentos no es posible una concesión de las empresas de telecomunicaciones y del sector eléctrico porque son rentables para el país. En este marco señalan que lo óptimo sería buscar otras alternativas para el crecimiento y desarrollo de los sectores estratégicos y para ello hacen un llamado al presidente Lenín Moreno a dialogar con este sector. Como un ente consultor técnico profesional debido a que las empresas llamadas estratégicas del Estado deben garantizarse una administración eficiente que vele por los derechos de los ciudadanos. Y precisamente por correctas administraciones es por donde se debe comenzar el cambio sostienen, pues quienes están a la cabeza de estos sectores deben garantizar el conocimiento y la experticia. Porque el sector eléctrico de las telecomunicaciones en diversas regiones del país se venía manejando políticamente y ni siquiera políticamente profesional, sino que utilizando a personas que no tenían nada que ver con la competencia y afinidad de nuestra profesión. Y es así que se ubicaron hasta chefs de cocina administrando las empresas eléctricas consideradas estratégicas en el país. Por todo esto finalizan haciendo un exhorto al presidente Moreno. Exhortar al gobierno nacional a través del señor presidente de la República del Ecuador brinde la información detallada del llamado plan de concesión a las empresas de telecomunicaciones y del sector eléctrico, ya que en los actuales momentos no tenemos definido oficialmente a pesar de que hemos solicitado de manera formal. En Quito informó Adriana Rujas. 7.25 en la mañana, 7.25 en Galápagos. En total reserva, académicos elaborarán el banco de preguntas para el examen que forma parte del proceso de selección del fiscal general del Estado. Esto mientras que Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Transitorio, denuncia que le han solicitado el denominado palanqueo. De 28 postulantes, 17 son los que quedan luego de finalizada la etapa de impugnación a los requisitos en el proceso de selección y designación del fiscal general del Estado, quienes tuvieron que salir es por varios motivos. Porque no se justifican, en general, los 10 años de ejercicio profesional en materia penal. Porque uno de los requisitos es que se justifique esa experiencia, porque el fiscal general tiene que tratar con procesos penales. Entonces, ese es uno de los requisitos, ¿no? De manera general, digamos, el principal. Y también hay otros que no adjuntan la documentación que de acuerdo al mandato se determina. Con esto, se preparan para la fase de méritos y oposición en el caso del examen. Prefieren guardar reserva. Cinco académicos serán los responsables de elaborar el banco de preguntas. Se prefiere no hacer público sus nombres. Lo que pasa es que si han habido malas experiencias en los anteriores concursos, tomen en cuenta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social evaluó a las anteriores autoridades. Todo un proceso de evaluación que nos significó seis meses. Y ahí pudimos verificar que efectivamente el procedimiento que se aplicaba no era, digamos, el más transparente para este tipo de exámenes. Y también que los sistemas informáticos se prestaban para cualquier cosa. Por eso es que lo que hemos hecho es un procedimiento totalmente sencillo, pero transparente. Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, denunció el denominado palanqueo. Solo es el hecho de que el palanqueo te descalifica, le he dicho a alguna persona. ¿Ha recibido usted a alguna persona algún tipo de palanqueo? Una sola vez en mi vida, en este cargo, he recibido algún palanqueo. Y le he dicho a él, este palanqueo te descalifica, con lo cual se quedó cañado. ¿Concurso para qué, perdón, doctor? No puedo decir cuál. La Comisión Académica definirá el día que se tomará el examen, informó Héctor Romero. Y Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, no compareció ante la Comisión de Soberanía para explicar la exclusión de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos en los próximos comicios. Es por eso que los legisladores aprobaron una resolución para convocar a Atamain y a los otros consejeros del CNE ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que aclaren la situación de los veedores internacionales. Esto nos causa una preocupación en donde la presidenta del Consejo Nacional Electoral dice un día que no viene la OEA y por otro lado nos pasan un noticio diciendo que aún no se ha tomado la resolución. Que nos responda ahora en el Pleno de la Asamblea por qué se contradicen y es preocupante, porque el ente de control que va a estar vigilante de las próximas elecciones tiene que no solo ser, no solamente parecer, tiene que ser transparente. Y la Superintendencia de Comunicación adelanta que no podrá cumplir con todos los requerimientos del Consejo Nacional Electoral para realizar el monitoreo de medios durante la campaña de cara a las elecciones seccionales de marzo próximo. Edison Toro, titular encargado de la Supercoma, aclara que fue hasta ayer en la tarde que el CNE oficialmente realizó la solicitud de ayuda en el monitoreo de medios. Hemos tenido ya desde la mañana de hoy conversaciones con los equipos de trabajo para ver cómo podemos nosotros solventar la ayuda que se requiere en la medida de las posibilidades técnicas y humanas que la Superintendencia tiene. El CNE, según explicó su titular Diana Tanamain, necesitará la colaboración de la Superintendencia por alrededor de tres días hasta concretar el contrato con un proveedor externo. Sin embargo, suplir los requerimientos del Poder Electoral no sería tan sencillo para este organismo. Es imposible que lo hagamos de acuerdo a lo que ellos quieren. El trabajo de monitoreo de publicidad y propaganda sería mínimo. No podría yo generar todo lo que ellos quieren y además determinar, como ellos pretenden, infracciones o posibles infracciones a la ley electoral. Según nos explica Edison Toro, esto se debería a la metodología de monitoreo de medios de la Supercoma. El sistema no permite que se haga al mismo tiempo el monitoreo y vigilancia de todos los medios de comunicación, pero no pudiera ser un monitoreo 24-7 ni generar información en tiempo real, porque no es posible ni técnica ni bajo los analistas que trabajan estos temas. Es por eso que continúen análisis de si es viable esta colaboración, que decir de Toro debe ser temporal, pues existe la posibilidad del eventual cierre de esta Superintendencia. Unos 15 días posiblemente sale promulgada la reforma a la ley de comunicación, con lo que a esta Superintendencia lo único que le quedaría es cerrarla. Informó Karen Navasante. Amigos queridos, día a día conocemos un poco más a los candidatos a las diferentes dignidades que estaremos votando en el mes de marzo. Hugo Vladimir Bernis Chávez, este es ahora nuestro nuevo candidato, él está para la Prefectura de Pichincha a la edad de este ciudadano, es de 49 años, su profesión es psicólogo industrial, su experiencia es profesor en escuelas, colegios y universidades, empresario en telecomunicaciones. Él es candidato por la lista 3 de Sociedad Patriótica, que propone tramitar la exoneración de impuestos para pequeños artesanos, una de las propuestas que tiene este candidato, que está optando por la Prefectura de Pichincha. Conozcamos un poquito más. Vladimir Bernis se identifica como un amante de la naturaleza y los animales. Nosotros somos amantes de las tradiciones, somos amantes de la productividad, hemos sido agricultores, hemos sido ganaderos, hemos sido emprendedores. Con cuya trayectoria tiene la convicción de estar preparado para enfrentar otro reto, la Prefectura de Pichincha, y llegar a las comunidades olvidadas por las autoridades de turno. Mejorar los accesos y los caminos vecinales, pero con una planificación. ¿Cuántos litros de leche de acá? Pues necesita un acceso. ¿Cuánto de cacao, cuánto de café, cuánto de maíz, cuánto de papas están dando acá? Necesita un camino vecinal. Los caminos vecinales actuales son chaquiñanes. A los pequeños artesanos, carpinteros, mecánicos y plomeros, entre otros, les pretende beneficiar con exoneración de impuestos. No es competencia de la Prefectura, pero que sí puede auspiciar un proyecto de ley justificado plenamente, tanto en el tema de impuestos, tanto en el tema legal, en el marco económico del país, para que cada obrero, cada artesano, pueda traer una, dos, tres maquinarias o tres herramientas. Un taladro aquí cuesta 300 dólares, en Estados Unidos cuesta 80, 60 dólares. Para el turismo, no dudará en acceder a préstamos blandos. Créditos que puedan ser pagados, y por sobre todas las cosas, capacitación, servicio al cliente, atención al cliente, bilingüe. No es posible que seamos íconos del turismo a nivel sudamericano y a nivel mundial, y casi nadie del Ecuador sabe hablar inglés, casi nadie de los que atendemos el turismo habla un poquito de inglés, para entenderle qué necesita el turismo, qué necesita el turista. Bernice parece haber conversado con los otros candidatos, ya que la vialidad es una preocupación común. No ofrecemos hacer nuevas carreteras, porque las carreteras tienen un costo elevadísimo, el presupuesto de la prefectura es pequeñito, pero sí mejorar, mejorar las carreteras. Amalgama de propuestas que usted, amigo televidente, sabrá escoger. ¿De dónde salen las mejores? Informó Héctor Romero. Es tiempo ahora de ir hacia la Alcaldía de Guayaquil. El candidato que vamos a revisar se llama Jaime Lomas, le da 44 años, profesión, es economista. La experiencia de Jaime Lomas es empresario, consultor y conferencista. Candidato por Juntos Podemos, lista 33. ¿Qué propone el señor Lomas, el candidato para la Alcaldía de Guayaquil? Solucionar o sancionar, dice, las multas de tránsito con trabajo comunitario. Además, plantea la construcción de centros municipales, rehabilitación, sobre todo, ante el consumo de drogas, entre otras sus propuestas. Conozcamos un poco más. Una administración municipal descentralizada en tres frentes para poder levantar información de lo que sucede en las ciudadelas y sectores. Jaime Lomas es economista y candidato a la Alcaldía de Guayaquil. Por Juntos Podemos, lista 33. Para que los concejales que son elegidos por esos distritos sean quienes generen o presenten los proyectos y las ordenanzas en función a las necesidades de los sectores a quienes ellos representan. Cree que las infracciones de tránsito deben ser sancionadas con trabajo comunitario y que las multas... Eliminar las ordenanzas que consideran esas multas elevadas. Una primera parte, que sean trabajos comunitarios y la segunda parte, pues, que se acoja a este tipo de sanciones como lo establece el tema del COIP. Dice que el consumo de drogas también es un flagelo social que lo convoca. La Alcaldía de Guayaquil plantea la construcción de centros municipales de tratamiento de adicciones. Y luego el mantenimiento también genera un egreso. Médicos, instalaciones, terapistas y demás. Es correcto. De hecho, el presupuesto de municipios es de 762 millones el año pasado. Inclusive un superávit, casi de 21 millones en la ejecución. Entonces, quiere decir que los recursos existen. Ustedes plantean aplicar la economía verde y naranja. En el primer caso, la preservación ecológica. Y en el segundo, actividades turísticas y también culturales. ¿Cómo lo van a hacer? Proponemos que los diferentes barrios se activen como destinos turísticos en función a lo que puedan brindar en cuanto a lo cultural, a lo gastronómico, a lo artístico. De hecho, para el comercio autónomo propone un censo a fin de determinar el número y sus ubicaciones en la urbe. Nosotros proponemos una participación muy activa de la ciudadanía. En todas las soluciones. Porque nosotros no tenemos la última palabra. Y no es que sea falta de iniciativa. Es su primera participación electoral que afirma lo trae con una convicción a cuestas. Y espera, se traduzca en votos. Informó Jorge Escobar. Candidatos a la alcaldía de Guayaquil y a la prefectura del Guayaquil realizaron un recorrido en diferentes sectores de la ciudad como parte de la campaña electoral. En el segundo día de campaña electoral, la aspirante a la alcaldía de Guayaquil, Cintia Viteri, recorrió las calles 4 de noviembre y la I, donde estuvo acompañada por simpatizantes y candidatos a otras dignidades por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Dentro de sus declaraciones, se refirió acerca de programas de emprendimiento y generación de empleo. Francisco Jiménez, del Movimiento Creando Oportunidades, fue otro candidato para ocupar el sillón de Olmedo, que hizo una caminata exponiendo sus propuestas. La realizó en el barrio Cuba, ubicado al sur de la ciudad. Habló con comerciantes urbanos sobre la creación de corredores comerciales y la bolsa de empleo municipal. Mientras que Poli Ugarte, candidata a la Prefectura del Guayas por Creo, recorrió la parroquia Jimena y la Isla Trinitaria, donde conversó con moradores del sector. Ahí explicó su modelo de gestión para administrar la provincia. Asimismo, Alberto Merchan, quien espera ser electo para la Prefectura del Guayas, auspiciado por el Partido Sociedad Patriótica, estuvo en la ciudad de Milagro, difundiendo su plan de trabajo. Detalló, entre otras cosas, la implementación de un seguro de vida gratuito para todos los guayasenses. Informó Adriana Peralta. Gracias por acompañarnos. Buenas noticias. Atención. Ban Ecuador anuncia que se ha abierto líneas de crédito para los pequeños artesanos. Son 100 millones de dólares que serán destinados a créditos para las microempresas. Ban Ecuador busca con esto ampliar su cartera de clientes. Veamos. Ayudan a recrear. El pedido lo realizó el presidente de la República días atrás. Y este miércoles, desde Ban Ecuador, se hace el anuncio. Se destinarán 100 millones de dólares para la entrega de crédito que vaya direccionado a las microempresas de artesanos en el país. Hemos dispuesto esos recursos para ellos. Los vamos a salir a buscar a la calle, a través de nuestras brigadas puerta a puerta, a través de la propia entrega de créditos dentro de las asociaciones. Esta es una nueva línea de crédito que Ban Ecuador crea para poder atender a otros sectores de la economía ecuatoriana. Es ayudar a la ciudadanía a mejorar su condición de vida a través de oportunidades. Nosotros lo que damos son oportunidades y esperamos que la ciudadanía pueda acceder y poder aumentar la cantidad de emprendimientos y empresarios a nivel del país. Se accionará además un plan para que los asesores del banco puedan acudir hasta las pequeñas empresas y ofrecer el servicio, y así simplificar los trámites. Vamos a ir a colocar el crédito en sus asociaciones a través de nuestro programa Banco en la Calle, y así multiplicar la colocación del crédito en un sector que para nosotros es demasiado importante para la economía que es el sector artesanal. Ban Ecuador está encaminado a ampliar su cartera de clientes sin descuidar al agro. Se informa además que esta misma semana será anunciado un plan de entrega de créditos a los jóvenes que busquen emprender. A los jóvenes, a través de los programas de Impulso Joven, que traen innovaciones, ayudarlos a todos ellos con todos los instrumentos financieros y toda la capacidad operativa que tiene esta institución. El plan de entrega de créditos a bajos intereses y con planes de financiamiento de largo plazo arrancó en todo el país. Desde la entidad financiera hace un llamado para que quienes estén interesados acudan al banco para acceder a los créditos. Informo Javier Gallo. La provincia de Zamora, Chinchipe, tiene una gastronomía exquisita que complace hasta los paladares más exigentes. Entre sus platillos apetitosos son los mariscos criados en agua dulce como la tilapia y la trucha. La provincia de Zamora, Chinchipe, tiene una gastronomía exquisita que complace hasta los paladares más exigentes. Entre sus platillos apetitosos son los mariscos criados en agua dulce como la tilapia y la trucha. Amor, cariño y ofrecerle a la ciudadanía, a la gente que nos visita, ese espacio que no lo van a encontrar a ningún otro lugar en el cantón Centinela del Cóndor, en el kilómetro 45 de la Toncala Amazónica, existe un lugar acogedor. Se halla un local de comida. Cuenta con una laguna donde puede refrescarte del calor de la temporada. Además, prepara en el plato típico el ceviche de la Amazonía. Su ingrediente principal, la tilapia. Sacamos nada más lo que son los filetes para poder ponerlo dentro del plato como oferta, pero se hace un cocido de la misma con el restante. Una vez terminado el proceso de preparación, es colocada en la mesa acompañada con unas picaditas. Una rica bebida helada. Este plato es muy solicitado en Amazonía. Su sabor es impresionante. Incluso algunos de los turistas repiten la porción. Aquí en Amazonía también se puede disfrutar de un buen ceviche. En Zamora Chinchipe informó Marcela Constante Brito.